El estado de Puebla tiene 24 delincuentes menos en las calles. En diversos operativos y como resultado de trabajo de inteligencia, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a 24 personas relacionadas con delitos de alto impacto en los municipios de Puebla, Tehuacán, San Martín, Texmelucan y Tepetzintla. Además, aseguraron dos rifles de asalto AR-15, tres pistolas, 133 cartuchos útiles, un cuchillo, así como 450 dosis de cocaína, 151 de cristal, 66 de marihuana y 10,540 pesos en efectivo. Dentro de los objetivos identificados en el Atlas Delictivo, en el municipio de Tehuacán fue detenido Luis Javier N., el Huichop, presunto integrante de la banda de los Barrio y hermano de líder de este grupo criminal. Dos presuntos integrantes de la banda, el Japo, también fueron capturados. Los hombres fueron identificados como Guillermo C., segundo al mando, y hermano de líder del grupo, y Francisco Javier N., el Pancho. Mientras que Víctor Iván N., alias El Yori, presunto integrante de la banda de las Bigotonas, fue capturado en posesión de drogas y un rifle de asalto AR-15 personalizado. Los agentes también detuvieron a tres presuntos narcomenudistas identificados como Omar R., Carlos Jesús H. y Juan S., quienes utilizaban un taxi para la entrega de droga, además de dos hombres de origen colombiano que se dedicaban al préstamo ilegal de dinero en el sistema conocido como gota a gota. En el municipio de Puebla fueron capturados dos presuntos narcomenudistas del grupo delictivo autodenominado Los Sinaloa, Juan H. y Francisco C., el segundo, originario de Durango, quienes fueron detectados en posesión de aparente cocaína, cristal, heroína, crack y marihuana en la colonia Bosques de San Sebastián. Daniel T., el Carnes, presunto integrante de la banda conocida como la mafia de Analco, fue arrestado en posesión de aparente cocaína. Marco Antonio A., Francisco S., Emanuel L. y Jorge Alberto V. fueron detenidos en la autopista México-Puebla en la zona de Chonacatepec, en donde fueron denunciados por participar en diversos asaltos a transporte público. Al momento de su captura, los agentes les encontraron un arma de fuego, un arma blanca y aparente droga. Otros importantes delincuentes también fueron detenidos en otras regiones de la entidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.